Mucha gente no lo sabe, otros sí. Cuando yo empecé a luchar, ganaba 800 pesos, güey, por lucha. O sea, me aventaba el camioncito de la Ciudad de México acá 12 horas. Sí, porque son 12 horas de México, de Monterrey, el camión. Y de regreso, güey. Y yo dije, chingado, mano. O sea, te pagaban viáticos, hospedaje, todo, y 800 pesos de... No, no, la Lucha Libre Mexicana son bien gandallas. O sea, te pagan eso y con eso pagues un taxi. Y arréglatelo tú todo. Arrégléselas como... O sea, eran 800 pesos para todo el viaje. Para todo todo, güey. Y luchar, hermano. ¿Y cuánto te costaba el camión? Y aparte, si te rompías algo, si te lesionabas algo, pues todavía más, ¿no? O sea, ¿cuánto sacabas de utilidad de esas veces? Te pagaban el camión. Te pagan tu camioncito, tu hotelito, de esos que sales con 28 piojos después de dormir ahí. Es muy triste la realidad de cómo las promociones, promotores, tratan a los luchadores en México. No todos. Por supuesto que hay muchísimas excepciones. Este... Que se los agradezco, pero... Como que las grandes corporaciones en México siempre se han aprovechado el talento. Regresaba... Esa lanita era de tu taxi, lo que comieras y a tu casa, ¿no? Entonces llegaba, le digo a mi mujer, llegaba con 400 pesos. Dije yo, tenía, creo que tres, cuatro meses y dije, chingado, creo que no es lo que yo pensaba. Ya estaba pensando colgar las botas de lucha, irme a San Luis Potosí a trabajar en una compañía constructora de mi tío. Yo estudié arquitectura, terminé mi carrera, pero nunca ejercí porque la lucha libre me llevó por otro lado. Cuando estoy pensando ir más a San Luis Potosí a Atalacharle, me habla el señor Saeki, de DIP. Y me dice, güey, queremos que vengas a pelear artes marciales, ahorita están entrando muchos luchadores, queremos que le entres 10 mil dólares. Dije, güey, no mames, por 10 mil dólares, ganaba 800, güey. Dije, vámonos, ya siempre es solo artes marciales. Cuando se cierra artes marciales, y empiezo yo a ver qué voy a hacer. Voy a la Ciudad de México a ver a mi papá, voy a ver qué hago, me ofrecieron seguir peleando, pero ya no me van a pagar 10, me van a pagar 50 mil por lucha. Entonces creo que me voy a dedicar a ser un peleador, porque para ir a ganar 800 pesos prefiero no hacer nada. Dejo de luchar ese rato y me dedico solamente a las artes marciales. Cuando te dedicas a las artes marciales mixtas, ¿entrenaste striking, entrenaste jiu-jitsu, o sea, te metiste a las demás artes marciales? Sí. Hubo un tiempo que los luchadores dominaban mucho las artes marciales mixtas, ¿no? Fue, me imagino que al principio de los 2000, finales de los 90, que los luchadores a los strikers se los empezaban a meter, ¿no? Sí, fue lo que pasó, o sea, que yo le platicaba esto a la familia de mi mujer, de que a mi cuñado en particular, y a un buen amigo, al Mike, que las empresas de artes marciales mixtas nos empezaron a traer a los de lucha libre porque no podían soportar que nosotros con un deporte espectáculo retacábamos el Saitama Arena para 40 mil personas, y ellos con su pelea 100% con tacto full no metían la mitad. Entonces, si lo ves como una estrategia de promoción promotor o al que se le haya ocurrido, es un genio el cabrón. Claro. ¿Qué hago? Me voy a traer a los de lucha libre, los reventamos. Entonces, esa idolatría de toda esa afición va a ver que eso no es lo real, que nosotros somos lo real. Y lo empezaron a hacer y les funcionó. Y después dijeron, vamos a darles la estocada final, vamos a traer estrellas de todas las partes del mundo, con toda la lana. O sea, yo no sé, por ahí platican, yo no puedo afirmar o negar que Pride estaba financiado por la mafia y acusa. Sí, pues en teoría se acabó como, ¿a ti nunca te tocó nada así? Pues yo nada más vi los cuartitos de apuestas, pero yo no sé, o sea, yo creo, ¿no? Porque las bolsas que se manejaban... Eran... Pero también las arenas estaban a reventar, ¿verdad? A reventar, pero, o sea... O sea, veías los eventos de Pride y eran, el ring se veía así de tanta gente que había. Sí, porque lo hacían en estadios. Sí. O sea, pero aún así, mano, estamos hablando, si a mí me llegaron a pagar ellos y, o sea, yo fui de sus nombres, pero no fui de sus main guys, me llegaron a pagar 200 mil por una pelea, ¿cuánto le pagaban a Mirko? O sea, yo creo que de a millón por pelea, yo quiero pensar, pero este... Sí, y aparte en esos años, ahorita los campeones en la UFC ganarán 500 mil dólares, ¿no? Y ni eso, porque esa era la queja de, por ejemplo, mi gran amigo Henry Sejudo, por eso se salió, porque ellos querían generar lana. Pero, mira, volvemos a lo mismo que hablábamos del muchachito, este luchador, güey, no es nada más que seas campeón. Yo soy promotor, puedes ser el mejor en lo que haces, pero si tus videos no me suben más de mil personas, dos mil personas, aunque yo sepa que eres el güey más talentoso de la red, pues para mi negocio no funciona. Es lo mismo en la lucha libre. Tú puedes ser, o en el MMA, Henry, chingao, y yo lo hablé con él una vez. Pues no nada más que seas el mejor, porque sí es el mejor, era el mejor libra por libra, pero no metes gente, güey. No metes gente, no me traes patrocinadores, no me traes vistas, no me traes nada. Entonces, yo como promotor protejo mi negocio. Claro. La vida te va poniendo y enseñando ese tipo de cosas. De lo que me preguntabas, o sea, así es la curva de aprendizaje y a dónde te lleva la vida. Si eres un güey cerrado, que te amargues con la vida y tu profesión, no te haces oportunidad de aprender. Y yo he pasado de ser luchador a ser presidente de una empresa, a ser dueño de otra. Ahora, ahorita, todavía no se las puedo adelantar porque es top secret, pero va a ser mi estocada ahí de... Por ahí me dijeron que ahora en los tiempos difíciles que se vivieron por la estupidez y la deshonestidad del mundo, en un año, siete meses, en los últimos dos años, me decían, ahora que todo, todo está completamente listo, aclarado, como, estás buscando venganza. Y yo les dije, no, mi mejor, mi única venganza va a ser cuando me vuelvan a ver ahí arriba. Sí. Sin hacer nada, sin decirles nada. Simplemente en el lugar que le pertenece, y no lo digo por soberbia, a alguien que trabaja todos los días de su vida. Entonces, de la misma forma, así se me fue alineando. Se acabó el MMA. Y dije, chingado, y ahora, pues, y me encuentro a mi gran amigo que en paz descanse, a mis dos grandes amigos que en paz descansen, Héctor Garza, de Monterrey, y el perrito guayo. Y me dicen, güey, el señor Paco Alonso, otro gran amigo que en paz descanse, ay, como dijo Nereo, puros taches, chingado. Pero, este, me dijeron, te está buscando, güey. Ese güey quiere que vengas para acá. Y mi respuesta fue, yo no voy a venir para acá. Ya me dijeron que ganan a porcentaje. Yo, qué chingado, voy a ganar a porcentaje. Ahí veo, ¿qué hago? No, güey, te va a pagar. A nosotros nos paga una garantía, nos paga los aviones y, pues, él te quiero. Y, bueno, ahí fue donde vino mi época lustrosa como dos caras junior en la Arena México, que a la postre hizo que WWE volteara. Sí. Y a la hora que hablan y dicen a Vince, no, güey. Y no nada más el luchador de lucha libre. El güey fue seleccionado nacional, campeón centroamericano, panamericano. Y echa putazos, güey. Y le ponen los videos y dijo, tráiganselo para acá. Y ahí empezó la aventura WWE. Primero entras como a esta liga que es la FCW, si no me equivoco, ¿no? Que es un año antes que te ponen ahí para calarte. Pues, sí, este, era la escuela de desarrollo que para mí estaba, pero estaba cabrón, güey. O sea, la verdad, porque, pues, imagínate, yo llegué ahí como ya un hombre casado de 30 años. Este, nunca acostumbrado a checar tarjetita. Ya. De la mañana, una de la tarde. Y llego con muchachos de 20 años que están en proceso de entrenamiento. Sí. O sea, que tenías que enseñarles hasta cómo rodar, güey. Sí, peladotes, bien mamados y la chingada y todo, pero que no, o sea, pues, no tenía ninguna experiencia dentro de la lucha libre. Y yo llego ya a un güey peleando en Japón en Deep and Pride y llenando arenas. Me voy a chingarle. O sea, dejo. Esa es la cuestión, lo que la gente no ve. Nada más hablan porque pueden. Y hoy en día, pues, con la facilidad de redes y todo, es bien fácil ir a hablar de algo que ni conoces y opinas solamente por seguir la carroza, ¿no? Yo dejé la comodidad de, en ese momento, cuando yo dejé México, yo era el hombre en la Arena México. Yo era el que metía a la gente, ya no era más el místico, era Dos Caras Junior, el que hacía los eventos estelares, el que llenaba la arena. Y me dijeron, ¿te vas? Y entre todo el desmadre de la máscara y que, maldito, te la quitaste, te la vas a quitar. Y con mi padre diciendo, mira, güey, desde niño yo sabía a dónde vas, güey, porque eres, tienes bien marcado lo que te decía tu abuelo, lo que te decía yo. Cuando empezabas, para ser luchador tienes que parecerlo, para empezar, tienes que ser alguien que va a hacer que te recuerde ese chamaco cuando te vea. Y de ahí empezar a pulir todos los detalles que tienes que pulir para ser el mejor en tu profesión. Tú lo haces. O sea, hiciste tu tarea de hoy. Y de la misma forma, cuando se te ocurrió empezar con lo de la cuestión de redes y transmitir, comunicar, no te aventaste nada más por tu cara bonita, te aventaste porque sabes que tienes los conocimientos y que lo podías hacer. Y de la misma forma, estoy seguro, por lo que me has estado diciendo en la entrevista, te fuiste a empapar de los mejores. Yo le dije por ahí a un primo un día que si hubiera sido abogado, yo hubiera sido el mejor abogado del mundo, porque me hubiera ido a parar a la fuera de la barra de abogados allá en la Ciudad de México y me hubiera ido a las 5 de la mañana a agarrar a los cuatro más cabrones, a picarles el cerebro por 15 minutos, por un año. Porque me dieran 3 minutos, 4 minutos y me hubiera convertido en el mejor abogado de México. ¿Por qué? Porque trabajo más que esos huevones que están dormidos, no haciendo nada. No, y tienes también un don de palabra bien cabrón. Digo, ahorita aquí estás dando una cátedra de cómo platicar. O sea, realmente es algo muy impresionante que siento yo que se podría extrapolar a otra profesión. ¿Crees tú en ese sentido que el talento puede ser extrapolable? Así como tú dices, bueno, este güey es muy bueno para esto, seguramente ese mismo talento, que a fin de cuentas es como una confianza en ti mismo, una capacidad de resolver problemas, ¿se puede aplicar en otras áreas? Ah, por supuesto. Definitivamente, ¿no? Eso es, las ganas de crecer, de quién quieres ser.